Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la estrategia de aprendizaje. Espero que estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad y sobre todo quedándonos en casa. Mi nombre es Merlin Ivette Madrid de la Comunidad de Pueblo Nuevo, Florida Copán. En esta ocasión les daremos a conocer la importancia de los símbolos patrios para el tercer grado de educación básica. Espero que estén muy atentos y presten mucha atención. Los invito a seguir aprendiendo desde nuestros hogares. ¿Cuáles son los objetivos? Uno es enumerar los símbolos patrios. Otro es conocer los símbolos y saber cuál es la importancia de estos. ¿En qué mes estamos? Los invito a que me respondan estas preguntas. ¿Ustedes saben en qué mes estamos? Muy bien, mis muchachitos. ¿Ustedes saben mucho? ¿Saben qué se celebra? ¿Qué celebraciones se llevan a cabo en este mes? Excelente, mis amores. Ustedes saben mucho, ¿verdad? Los felicito y sé que estamos aprendiendo más desde nuestros hogares. ¿Ustedes saben en qué fecha se celebra el Día de la Bandera? Muy bien, excelente. ¿Saben por qué celebramos el 15 de septiembre? Correcto, los felicito. ¿Qué símbolos conocen? ¿Conocen algunos de ustedes los símbolos? ¿Qué símbolos pueden enumerar? Responden estas preguntas, ¿verdad?, a sus padres de familia. Ahí, con su papá y su mamá, vamos a ir conociendo cuáles son algunos de los símbolos que representan a nuestra querida patria, Honduras. Y aquí los podemos observar también. Estos son algunos de los símbolos que nosotros tenemos. Y para esta clase, les voy a empezar a hablar sobre lo que son los símbolos. Los símbolos son una representación, ¿verdad?, gráfica que nos identifica ante otras naciones, ante otros estados, ante otros países y que nos dan a conocer qué riquezas poseemos o en qué lugar estamos. En esta mañana yo les voy a hablar de la bandera nacional, que es la bandera, ¿verdad?, la bandera es nuestro símbolo que nos representa, el cual consta de dos colores, perdón, y tres franjas horizontales, las cuales, la inferior y la superior son de azul turquesa y la de la franja del medio es una franja blanca que contiene las cinco estrellas, o sea, los cinco estados, en representación a los cinco estados. Honduras es la del medio, y ahí representamos los estados de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Esa es nuestra bandera nacional. Hoy muy bien, sé que están prestando mucha atención. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el escudo. El escudo es la representación gráfica que nosotros tenemos, ¿verdad?, donde podemos ver todo lo que nosotros poseemos, las riquezas que nosotros tenemos. El escudo consta de un óvalo en el cual dice 15 de septiembre de 1821, igual consta de un triángulo equilátero, los dos mares, las aljabas, los cuernos de la abundancia, los pinos, los robles, las minas y las diferentes herramientas utilizadas, ¿verdad?, en este entonces. El himno nacional de Honduras es el que nos representa con tu fervor cívico, y lo cantamos en cualquier acto, ya sea patriótico o cualquier acto que nosotros veamos. El coro nos hace alusión, ¿verdad?, a lo que es la bandera y el escudo. Y las otras siete estrofas nos dicen desde el descubrimiento hasta la colonización y la independencia. Eso nos habla lo que son las estrofas. Y la séptima estrofa nos habla sobre el amor y el fervor que debemos de tener a la patria. Así, mis amores, estos son los símbolos mayores. Los símbolos se dividen en símbolos mayores y símbolos menores. Entre los símbolos mayores tenemos lo que es la bandera, el escudo, el himno y el mapa de Honduras. El mapa de Honduras es la representación gráfica, ¿verdad? Este consta de 18 departamentos. Aquí podemos observar los dos océanos que bañan nuestras costas hondureñas, el océano Pacífico y el océano Atlántico. También podemos observar las diferentes líneas divisorias que hay, ¿verdad? Las diferentes, entre los diferentes países o estados. Como ser, tenemos guardarraer con lo que es Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Nuestra extensión territorial es de 112,492 kilómetros cuadrados. Nuestro idioma, como ustedes lo conocen, es el idioma español. Y la religión que predomina en nuestro país, más que todo, es la religión católica. La moneda que nosotros utilizamos es la moneda, el empira, ¿verdad? Y aquí podemos ver cómo está desglosado nuestro mapa, las líneas divisorias y políticamente cómo estamos. Estamos divididos en lo que es 18 departamentos. Y como sé que ustedes son muy inteligentes, quiero seguirles hablando sobre lo que son los símbolos menores. Los símbolos menores, les voy a hablar sobre la flora y la fauna de nuestro país, que ya sabemos que nuestro país es rico en diversidad de especies. Y en esta ocasión yo les voy a hablar sobre el ave nacional, ¿verdad? Que es el aguacamaya o aramacao, como científicamente se habla. Es un loro, pertenece a las familias de la citacia, come lo que son frutas, néctares y es muy bonito nosotros al verlo, ¿verdad? Estos están ubicados desde México hasta Bolivia. En nuestro país se encuentran en la mosquitia y también los podemos encontrar muy cerca, aquí en el departamento de Copán. Por ejemplo, en las ruinas de Copán, si nosotros vamos a las ruinas de Copán, podemos observar que ahí se encuentra nuestra ave nacional, la aguacamaya. Y podemos observar que tiene unos colores muy vivaces, muy bonitos, el color azul, rojo y amarillo. Y esta tiene una longevidad, o sea, su tiempo de vida o sus años de 30 años. Y no hacen nido, no que se van a los huecos de los árboles más altos y ahí ponen de 2 a 3 huevos cada 28 días. Muy bien, mis amores. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el venado cola blanca o odekeleitus virginianus. Él se llama así, ¿verdad? Científicamente. Es un animal muy peculiar porque el venado cola blanca, porque en la parte de su cola podemos observar que es blanca, ¿verdad? Y se decretó para este animal en peligro de extinción para evitar la caza de este animal. ¿Por qué? Porque en Honduras estaba viviéndose en ese tiempo mucha caza de él y se iba a perder. Entonces, cuando él se siente como sofocado o que se siente en peligro, éste agita su cola, ¿verdad? Y ya conocer a la manada que se encuentran en peligro o están siendo acechados por algún depredador, ya sea un animal o cazados por algún ser humano, ¿verdad? Lo podemos encontrar en las montañas. Hoy les voy a hablar sobre la flora. ¿Cuál es la flora de nuestro querido Honduras? Aquí podemos encontrar lo que es el pino. Yo creo que todos conocemos el árbol nacional de Honduras, el pino. Este o pinus o carpa. Este lo podemos encontrar en las zonas montañosas, en las diferentes montañas. O lo podemos utilizar, ¿verdad? Como el ocote, que nosotros realmente lo conocemos. De ahí es donde sacamos, lo utilizamos. Él tiene diferentes utilidades. Cómo ser, ¿verdad? Para leña, en nuestros hogares. O para algunas veces, si nosotros vemos, ¿verdad? En las navidades también utilizamos lo que es un pino. Y el día del pino se celebra el 30 de mayo de todos los años, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que nuestro país es un país muy rico en lo que es flora y fauna. Les voy a hablar también sobre lo que es la orquídea. La orquídea, brazabola dignabra. Es una flor muy peculiar. Sabían ustedes que antes, la rosa era la flor que nos representaba. Pero luego vieron que la rosa no es nativa de nuestro país. Buscaron una flor muy vigorosa, bonita, atractiva. Y que se da en nuestro país. Entonces, la orquídea, desde este momento, empezó a ser lo que es la flor nacional, ¿verdad? Esta flor la podemos encontrar en los bosques. Y esta flor está en peligro de extinción debido a la tala y quema de bosque, ¿verdad? Es una de las resistencias que se ha adaptado a diferentes ambientes. Ella se adapta a diferentes ambientes y por mano del hombre, pues, vamos perdiendo lo que son nuestros recursos. Y, pues, en conclusión, ¿verdad? Hoy aprendimos que los símbolos patrios representan a nuestro país. Y que se dividen en símbolos mayores y símbolos menores. Que los símbolos mayores, perdón, son la bandera, el himno, el escudo y el mapa. Y los símbolos menores son el pino, la guacamaya, el venado con la blanca y, por supuesto, ¿verdad? La orquídea. Esa es nuestra flor nacional. Y como tarea, mis amores, les pedimos, ¿verdad? Que describa brevemente cuál de los símbolos les pareció más importante. ¿Cuál fue el que les pareció a ustedes mejor, verdad? Los invito a que sigan aprendiendo, ¿verdad? De los diferentes símbolos. Si nosotros recordamos, ¿estamos en qué mes? En el mes de septiembre, en donde llevamos a cabo diferentes celebraciones. Como por ejemplo, el primero de septiembre, que celebramos lo que es el Día de la Bandera. El ocho de septiembre, que celebramos el Día de la Alfabetización. El quince de septiembre, que celebramos el Día de la Independencia. El diez de septiembre, que celebramos el qué, mis amores? El día más esperado de ustedes. Lo que es el Día del Niño. Y el diecisiete de septiembre, celebramos lo que es el Día del Maestro, ¿verdad? Y el veintiocho de septiembre, es la llegada de los pliegos de independencia. Muy bien, mis amores. ¿Y qué tema estábamos viendo? La importancia de los símbolos, ¿verdad? La importancia de los símbolos. Y sabemos que estos son importantes porque nos representan en otras naciones, en otros países, en otros estados. Y que por eso nos reconocemos. Por ejemplo, cuando alguien ve una bandera de azul y blanco y con cinco estrellas, en el medio, sabemos que es la bandera nacional de Honduras. Cuando nosotros vemos aquel escudo, ¿verdad? Que nos muestra todo lo que debemos de proteger y seguir protegiendo nuestra integridad, ¿verdad? Ahí también sabemos que es el escudo nacional de Honduras, con los colores vivaces. Cuando ven la guacamaya, sabemos que es de Honduras, que es la que nos representa, ¿verdad? Entonces, mis amores, los invito a que sigan estudiando y sobre todo, ¿verdad? Tomando las medidas de bioseguridad, utilizando el gel de manos con un 70% de alcohol y sobre todo, ¿verdad? Quitándonos en casita. Y ahora quedándonos en casita.